hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a ver un experimento que lo descubrí de casualidad yo estaba en la cocina por preparar un café estaba encendiendo la cocina y en la otra mano tenía una calculadora de estas comunes que tenemos en todos en nuestra casa y cuando le di al encendedor eléctrico de la cocina para encender la hornalla noté que se había encendido la calculadora pensé que había sido casualidad que sin querer habría apretado el botón pero después en pruebas subsiguientes me di cuenta que no era así que el pulso electromagnético que emitía el encendedor de la cocina había logrado activar la calculadora sin que yo le diera la orden de encender me llamó la atención y es por eso que más que un experimento a veces una advertencia porque los aparatos electrónicos son susceptibles de tener algún problema si están en presencia de alta tensión así que hice algunos experimentos más como ser por ejemplo este también es un encendido eléctrico que produce una pequeñísima chispa y poniéndolo en ciertos lugares por ejemplo aquí detrás donde cerca donde está la pila logra que se encienda la calculadora lo volvemos a apagar pongo aquí detrás y se enciende nuevamente ya han visto lo que puede hacer un pequeño pulso electromagnético entonces ahora vamos a ver si tiene alguna injerencia cuando pruebo mi fuente de alta tensión vamos a ver qué es lo que ocurre con la fuente de alta tensión pero antes de pasar a la prueba vamos a hacer un saludo a las personas que han sido primer en comentarios anteriores y ellas son facundo jiri de chacabuco buenos aires y pablo y que no me pone de dónde es para estas dos personas un saludo enorme de canal el angelito y del mío propio bueno aquí ya tenemos la fuente de alta tensión hecha con un flyback de un de un televisor de esos de tubo y está alimentada a través de esta bobina con el inductor o la bestia como la llamo yo vamos a arrimar acá para que comience a inducir y ahí se empieza a sentir el soplido de la alta tensión si bien no llega pero se siente ya vamos a ver qué ocurre cuando arrimamos observen ha quedado con un montón de letras con letras y números vamos a apagar nuevamente a ver si acá lo tomo mejor ahí se encendió pero según donde lo pongamos o según qué intensidad le demos los números van cambiando y vamos a ver qué pasa si le colocamos un capacitor vamos a colocar un capacitor acá para que en vez de que el arco sea un soplido lo haga en forma de chispas esto va a provocar algún tipo de ruidos aquí no permite apagarla prácticamente la apaga y la enciende aquí no la deja encender por ejemplo lo vamos a hacer que haga la chispa más larga de más voltaje a ver qué es lo que ocurre estamos a 25 40 centímetros del arco de voltaico y ahí logro encenderla acá lo logro encender y apagar y le hace poner una cantidad de números que no es habitual en la calculadora ahora vamos a ver si conectamos acá a esta bobina que había hecho si tiene algún efecto más marcado la alba acá es como que más de lejos lo toma ahí lo encendió lo enciende y lo apaga si lo arrimamos mucho lo apaga si lo alejamos más lo enciende acá activó la memoria puso un 9 voy a tratar de no tocar mucho ahí observen ahí vamos a probar supongo que la calculadora no le ha hecho nada porque no parece que la rompiera vamos a encender 7 x 7 igual a 49 señal que no sufrió ningún daño bueno amigos como ven se debe tener un poquito de cuidado cuando se trabaja con elementos electrónicos cerca de una fuente de alta tensión en este caso es sólo una calculadora pero yo no arrimaría por ejemplo esto a la computadora o al teléfono celular porque si es capaz de alterar las mediciones que hace la propia calculadora también lo podría hacer con cualquier elemento electrónico que sea de precisión así que mucho ojo con esto esto es un simple experimento pero por ahí puede darle pie a alguien para que haga alguna investigación por su cuenta realmente es un PEM o un pulso electromagnético que puede alterar sin contacto algunos elementos electrónicos bueno amigos recuerden que pueden seguirme en facebook e instagram aquí les estoy dejando la dirección y en la descripción del vídeo también va a estar el enlace recuerden que aquí en el ángulo superior derecho de su pantalla en la i de información van a ver algunos enlaces que yo quiero dejarles para que sigan una saga o algún experimento que estoy haciendo amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy y será hasta que nos veamos